Buenas noches, buenas noches Gracias Cuanto el mundo lo hizo También nosotros podemos hacerlo Mi compañero que trabajaron conmigo en Puerto Rico y aquí en Nueva York y pues este la dirección y el concepto, me gustó mucho el concepto muy interesante La iluminación preciosa Muy interesante y me emocionó Yo soy español Sí, qué bueno que el pueblo se unió y defendió la honra de esta mujer Todos a una, en Nueva York ¡Ay, mira qué bien! ¡Arriba! 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 les dice ¡Gracias! ¡Gracias!